Cositas que tenéis que saber. Uno, si no os gusta que hablemos en los capítulos, id a otra parte porque nosotras hemos mucho de hablar. Literalmente, si no queréis ver a nadie reaccionando, id a ver la serie directamente, que os lo vamos a decir muchas veces, que vayáis a ver directamente la serie. Aquí estáis para verla con nosotras, entonces vais a escuchar muchos comentarios. Este canal está vetado por YouTube para hacer reacciones enteras, entonces la movida va a ser... Yo voy a estar aquí atrás para ir quitando el sonido cuando haga falta quitar el sonido cuando salgan las canciones. Tiene que ser contemporizador porque si no, no hay manera de subirlo, ya lo he intentado. Esto para ver si podemos subirlo sin cortar porque es que no tenemos tiempo y queremos, al final, daros estas reacciones. Es la forma más sencilla en vez de estar cortando al milímetro todo. En alguna parte se me puede olvidar poner o quitar el audio si me engancho mucho, pero bueno, no pasa nada, vais a verla a Netflix y todo solo... Os lo vamos a decir mucho lo de Netflix, pero porque es que esta serie es tan buena que es que hay que verla, ¿sabes? O sea, yo la voy a rever muchas veces mal. Esto se ve una vez para luego reverlo, para luego reverlo, para luego reverlo... Además en diferentes idiomas. Hola, Jimmy, yo soy Nidia. Yo no. Y estáis viendo... ¡Rose Jelly! Y vamos con el capítulo 3 de Arkane, temporada 2. Arkane, Arkane, ya sabéis. Lo que quería hacer, va. ¡Ah, tenía audio! ¡Ah, es eso! O sea, los Kiraman inventaron de lo que habló Silco. Sí. ¡O qué va de canción! Que antes no podían respirar. ¡Wow! O sea, que ella, fíjate, los salvó a los de las ciudades subterráneas. Bueno, salvó. Pedazos científicos los Kiraman. ¡Oh, qué guay! Es que el arte es una locura. Recordad, sí que... ¡Oh! ¡Qué guay esa! ¡Ay, no nos trataba de Jinx! Sí. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué pasada! Claro, nos están poniendo... ¡Es tipo cómic! Pero es que el cambio de arte... Como... ¡Uff! ¡Es tipo cómic! Si queréis verlo bien, id a Netflix a ver Arkane. ¿Qué hacéis en la tierra del copyright? ¡Qué pasada! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, qué bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Ha dicho al kilo, Hachu? No. Según los subtítulos, ha dicho. Te daré de baja. ¡Oye va! Peluchitos. Sí, peluches. Ah, sí. Nada creepy. No es que luego... Eso no dé pesadillas por las noches. ¡Ah! Jinx se le da muy bien. Ah, claro, este. Pero espera, entonces aquí no fueron... ¿Ellos? ¿Los del humo? ¿O otra persona? Son ellos. Son ellos. Ya. Sí. Me da alergia. O sea, ¿qué fue ella? Hombre, claro. Este es el de... Les acaban de... No, este es el que se metió por el gato. Claro, te estoy diciendo que han matado a Smich en el... Que han dado de baja Smich en ese y ese se ha quedado debajo de uno de los guardaespaldas. Ah, era ese, vale. Sí, era este. Creía que él se había quedado en lo otro. No, 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 no. En privado. Y ahora los demás dan la vuelta. O, con quien está hablando. ¿No se? Amara. No sé quién es. De repente se abren Se abren un montón de caminos De subtramas y movidas ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué ha robado? ¿Qué ha robado? ¿Pero qué? ¿Qué ha robado? ¿Es importante que el oro? ¡Por eso se ha ido! No fue por su hija Ni por su hijo Está huyendo Y por eso fue por tu culpa ¡Qué fuerte! Fue por ella, de verdad Cuéntanoslo Sí, porfa Haber ido sola también Te digo O sea que esta es mala Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Por Dios Pero por lo que entiendo Ir a otra Jo, ya te digo Claro Es que por lo que entiendo Esto no pasa Desapercibido Es que a ver Va a ir Van a ir a por ella Vamos a que de verdad ¿Ha ido por Mel Para protegerla? ¿Puede ser? ¿O está huyendo? No, no Dice que Claro Es que pueden ser dos cosas O que Para huir Sacrificó a su hijo Pero aún así Siguen yendo a por ella Y puede que Mel Sea la siguiente O Intentó salvar a su hijo Y ahora intenta salvar a su hija Por algo que ya ha hecho Ahora tiene las gafitas Sí Bueno, a ver Es fácil decirlo A ver Parece que ya también Ha tomado una decisión Pero Pero luego Cuando estás cara a cara Claro Se está rompiendo Por el tema del trailer ¿Dónde está? No sé Va a cambiar Ojo 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 Ya era hora Sí, sí Les he cortado El momento más esperado Por toda Latinoamérica unida España unida Ojo 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 Va a ver Va a ver Que las separe Ahora los tatuajes También se hacen con esta cosa Qué bien Vale, creo que no es un tatuaje Es una especie de movida curativa rara Pero está utilizando eso Sí, lo está utilizando Y parece que nadie se tiene que enterar de lo que está utilizando Parece que han hecho una especie de coalición estos dos Sí Sí ¿Os ha vuelto visto? Ah Mujer 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 Kiraman Sin tu apellido Pues igual con la otra La verdad es que sí es bastante parecida a la situación Es verdad que ellas se han ganado su posición Sí Son bastante luchadoras Pero los apellidos le han dado ¡Uy! Ha pasado una cosa Sí ¿Pero Amara puede volver a la vida? Me gusta el nombre además ¿Están practicando? Suena a la iglesia ¿Cómo sabes que that woman es tu madre? Por eso te ha contratado Hombre, claro Joder, qué poco Sí, qué poco se fían Hombre Tú seguramente eres de la ciudad subterránea Sí El destino del mundo está en tus manos Sí Es que es muy heavy Algo Es una espía interesante Me gusta esta espía Sí ¿Está claro? Sí Pero cuál de todas las razones por las que puede estar asustada está asustada Alguien moviéndose por el miedo es peligroso Sí ¿Están utilizándolo? Sí No pierde tiempo, Jinx Da la sensación Ahí estaba el dibujo Pues que una es magia salvaje Y la otra Refinada Refinada ¡Oopsie! ¡Oopsie! ¡Lit! Sí. Lo has creado tú. Bueno, de hecho es azul, ¿no? Claro. Toda magia tiene un precio. Sí. Ajá. Lo dijo la temporada 1, de hecho, lo de la humanidad y tal. ¿Por qué todo va al subterráneo? La auténtica pregunta es ¿cómo narices creció un árbol? Ahí abajo. ¿Qué es eso? Ahí va. Ojo, güey. ¿Dónde están? Quería seguir. Sí, pero... Claro. Cuando vas con prisa cometes más fallos. Sí. Ya, la verdad. Eso no te lo dijo. Bueno, es que no le ha dicho nada. Sí. 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 Me gusta esta imagen Mira todo lo que ha hecho Este es el sitio donde Las llevó Claro, su historia Ha dibujado su historia O es que lo he visto en un trailer Sabe que a lo mejor se habla Joder, vale Están haciendo lo de las transiciones guays Nadie sabíamos esto Buena idea Claro Es que nunca piensan en ello Nunca pienso en ello Se está corrompiendo Se está corrompiendo Se está corrompiendo también Pero es verdad Ahí Echo tiene razón Nunca pensáis en ellos Sí Ufff Ya la verdad Zelda Oh, tienen visiones Ya ¡Joder! Las dos, mucho. ¡Oh! ¡Qué duro! No, pero está claro que eso es un reflejo, gente. Sí. ¡Wow! Una pasada. La puntería de... ...Kellen es alucinante. Pero estaba claro. No nos ha habido como un reflejo, ¿no? Un pétalo o algo así. ¿Qué? ¡Ay, no! Estoy listo. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Wow! ¡Dios! ¡Es gigantesca! ¡Está envenenando el núcleo! ¡Wow! ¡Van a jugar con nosotras! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ese brazo es un monstruo! De nuevo, si queréis escuchar la canción, a Netflix, peña. ¡Wow! 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 No, no, no. No toques porque tocas. Jace. Guau. Guau. ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Todo el Hextech se está volviendo loco. Sí. Claro, porque está siendo corrompido. ¡No! ¡Oh, Fizzbonds! No, no. Claro, todo está pasando a la vez. No, la Uzi. Guau. Guau. ¡Pobre ese Vic! En plan... Todo lo que hace Jinx la acaba dando. Sí. Ella siempre es un daño colateral. Sí. Guau. ¡Hala! ¿Qué? ¿Pero qué? Está en un bucle. Se viene la Uzi. ¡Que no toques! Al niño ya ha tocado y la joven. Guau. ¡Qué pasada! Ahí va. Guau. ¡Ah, claro! También tiene Hextech. Sí, eso tiene los dos. ¡Ah, claro! Ella tenía la bola también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué locura! Guau. Guau. ¡Ají! ¡Sacala! ¡Oh! ¡Ah! Cosas terribles Jaime Erdinger os lo avisó Sí Es verdad Si lo piensas Esto nunca hubiese pasado Si le hubiesen hecho caso Claro que ya lo tiene dentro Ya pero recordemos que Jace Comprueba a todo el mundo Y echaron a Jaime Erdinger por viejo ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero por qué parece que quiere...? ¡Ay, bye! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡Cuidao! ¿Veis? Es que... O sea... Pero Jeng se ha dicho que no Porque no quiere que... Dispare el gatillo O porque no quiere que... Bye Pueden ser las dos cosas Que no... No pensaba que esto iba a pasar No ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Ahí está Caitlyn ¡Ah! ¡Kate! ¿Es verdad que hay una niña? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué di... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No ha salido como ella quería! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ay, madre! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ahora, el jardín! ¡Claro! ¡El jardín de los Kira! ¡No, pero ese humo irá a todas partes! ¡Sí, de Piltover! ¡Ahora, esa cosa que hace así! ¡Ah, no! ¡Por todos lados! ¡Fua! ¡Ah, sí, también! ¡Ahora, subterráneo y no subterráneo! ¡Va a salir por todas partes! Me encanta el hecho de que los mafiosines están solo creando como caos abajo y Jinx está criando caos en todos lados. Pero es que Esto es marca Jinx y Jinx no quería O sea, ha vuelto a decir lo de que hijo de niña No, ha dicho que este no es como debería haber sido O sea, no sabemos como debería haber sido para ella Pues que yo creo que quería que Vai Terminase con ella de verdad Ya Ostras, la que se va a liar Ya que se va a liar No Has recibido golpes peores Yo también te digo No creo que estoy llorando por eso Estaba claro Estaba claro Ay Pues parece que realmente no ha Pero y el gas ¿No es que se ha ido solo al subterráneo? No, parece que no ha hecho nada A lo mejor sí que era como su modo de despedirse Ha dado esa sensación Quería quitarse a la niña Quería que su hermana Fue la que De ese último golpe Y no quería que Es que yo creo que sí Dios No, sí era un gas No, ¿qué está pasando? ¿Eh? Amigo mío Y otra guerra Se desencadena La magia La magia ¡Qué locura! Esto no me lo esperaban Y qué van a hacer sin ella Que no me fío de nadie más No, no Se va a salir con la suya Claro que sí Claro que sí Ya, claro No, mi madre Y va a salir con la suya Y va a salir con la suya Claro que sí Porque eso soluciona todos los problemas Claro Así funciona, sí Ahora la ley marcial Pero la ley marcial no Alguien, algunos Pero la ley marcial selectiva Arriba con trabajo Arriba con trabajo Le ha traicionado ¿Habrá visto su ira? Sí, sí, sí Menuda posición Menuda posición Pero si es que está en todas partes Ahora O sea Todo lo ha planeado ella La carta fue ella ¿Qué dice la carta? ¿Rosé? Madre mía Nada Una cosa es luchar por lo que él luchaba Y ahora esto Pero esto no es Se está yendo Eso es Eso es Si es él Doctor sin Esto lo vimos En un avance Lo van a dejar aquí Lo van a dejar aquí Sí, es lo mismo Que hay en la parte De trailers Pequeño avance Que dieron Lo van a dejar aquí Lo van a dejar aquí ¿No? Sí Bueno Me he enganchado tanto Que se me ha olvidado Poner el audio de nuevo En una parte Pero no pasa nada Están haciendo Súper bien Sí Es que no quiero decir nada Porque al final Es que es una serie tan buena Que no quiero hacer tampoco teorías De nada de eso Porque es que quiero ver genuinamente Cómo va pasando Exacto Es cierto que el beso Nos lo ha dejado claro Ya Era como Eso vale Algo va a pasar Lo estaba haciendo O sea lo de Víctor Y lo de Caitlyn Estoy flipando con el arco de Caitlyn Caitlyn está siguiendo una ruta Muy a la par Con lo que tendría que pasarle psicológicamente En ese sentido Es que todo está yendo psicológicamente Por donde tendría que ir En todos los personajes O sea por eso puedes empatizar con todos Con todos los personajes Con todos los flancos Una cosa que además Ha evolucionado de Caitlyn En la temporada 1 Caitlyn era antidiscriminación O sea Sí que tenía como esos prejuicios Que tienen los de arriba Con los de abajo Pero luego cuando conoció a Vi Y tal Literalmente la defendió Decía Es de abajo Pero no pasa nada Y ahora con lo que ha pasado con Jinx Con lo que está viendo Cada vez que está subiendo más el poder Que se está metiendo más En la zona política Que es la zona del conflicto Esos prejuicios Se han convertido de nuevo En discriminación En una persona que no discriminaba Eso también se vio con Jace En la primera temporada Como al final Una persona que tenía todo como muy claro Y por qué lo quería hacer Acabó perdiéndose Que se lo ha dicho a Víctor También Es que en esta serie Las transiciones El arte La parte que han hecho de cómic Y las partes que hacen como de MV Pero lo perfilan muy bien con la trama Es que Quiero seguir subiendo Ya pero no hay más Vale Pues bueno Hasta aquí nuestra Pequeña reacción A los tres primeros capítulos de Arkane Esperamos que os haya gustado Dejadnos un buen like Dejadlo en los comentarios Si hayáis todo el desarrollo Y nos vemos en lo próximo Que subamos al canal Que no sabemos cuándo será Porque ya sabéis que estamos Muy liadas con el curro Sobre todo si no seguís En Instagram del proyecto Y por lo que os dijimos en el directo Pero bueno Ya haremos algún otro directo También Poniéndose un poco al día Y demás Así que hasta entonces Chao 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 Gracias.